Bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía, aprendamos juntos. Bueno, en este día les voy a hablar a ustedes de la resequedad del motor, como reparar rápidamente la resequedad del motor sin tener que sacar la bujía, esprayarle ahí limpiador de carburador y poner la bujía para atrás o quitarle la tapa del filtro al carburador, esprayarle. No, 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 no vas a tener que hacer todo eso en los motores, en los push lomos, en las máquinas de arreempuje, corta césped. Todo lo que tienes que hacer es levantarlo de la parte de atrás, levantarlo unas cinco veces, haciendo esto, tres, cuatro, cinco. Lo que hace esto, que hace que la gasolina por la fuerza de la gravedad y la inercia, hace que la gasolina se pase al carburador, que la misma gasolina, la misma gasolina empuja la aguja a que se abra y miren el efecto. Se fijaron, eso es un método perfecto, es un método perfecto para, este método es perfecto para eliminar la resequedad del motor o la resequedad de tu carburador sin tener que abrir, sin tener que tocar absolutamente en los motores de arreempuje, en los motores de corta césped de arreempuje. Ojalá que te haya gustado mi video en este día y como de costumbre cierro yo con una lectura bíblica, Jehová es mi pastor, nada me faltará y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Salmo 23. Acuérdate que Jesús, si haces a Jesucristo el Señor de tu vida, Él te va a pastorear. Él te va a llevar a pastos donde hay césped verde. Él te va a dar lo mejor de la tierra. Así que Jesucristo te ama. Suscríbete a mi canal, haz comentarios, apóyame con los likes, con los me gusta y nos vemos en el siguiente video. Siempre enseñando mis secretos a mis amigos. Hasta pronto.